Lo primero que tienes que hacer es realmente revisar cuánto tiempo tienes para organizar tu boda. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una línea de tiempo que son 12 meses. En estos 12 meses lo que te recomendamos revisar es, punto número 1, qué tipo de boda quieres tener. Si quieres una boda civil, una boda religiosa, una boda espiritual, también el estilo de boda que deseas. Y bueno, muy importante, establecer un presupuesto. ¿Cuánto dinero tienen realmente para invertir o para gastar en la boda de sus sueños? En este punto, ¿tú cómo lo verías, Tania? A ver, lo más importante aquí, sobre todo, es el presupuesto. Más que el estilo, la decoración y todo esto, siempre al principio hay que poner un presupuesto porque es lo que más te ayuda a limitar un poco tus gastos y a no pasarte. Y además, también hacerte una idea de qué tipo de boda vas a tener, qué tipo de espacio te puedes permitir y todo esto. Bueno, aquí es importante mencionar por qué Tania es nuestra invitada especial. Ella organizó su boda y además de organizar la boda, fue una boda destino. Entonces, tiene ya experiencia, aparte de los conocimientos que ha adquirido en Senkyu, pues tiene experiencia real organizando su boda. En la parte de presupuesto, ¿cómo hiciste con tu esposo para establecer esto? ¿Cómo fue que lo organizaron? ¿De dónde sacaron? A ver, fue un poco complicado. Nosotros vivíamos en un país, la organizamos, boda en México, porque en México teníamos a toda nuestra familia, pero no queríamos que fuera en la Ciudad de México, queríamos una boda destino. Entonces, la hicimos en la playa, en Cancún. Y fue complicado porque durante los 12 meses que tú estás buscando a tus proveedores, pues también los precios tienden a variar dependiendo de la temporada que quieras hacer la boda. Entonces, es importante que también tengas pensado desde estos 12 meses la fecha de la boda. Porque así, tú puedes preguntar el presupuesto, bueno, sí, el presupuesto a los proveedores y darles una idea de cuándo será tu boda, en qué meses será. Y ellos así te podrán dar un presupuesto mucho más centrado en los meses que tú vas a realizar tu ceremonia. Ok, ¿tú te casaste en temporada alta o temporada alta? Temporada alta. Temporada alta, bueno. Sí, temporada alta. A ver, sobre todo este es un punto importante para los que quieren hacer una boda destino en Cancún. Hay un después de mayo y hasta septiembre, octubre, es como la temporada de huracanes. Entonces, siempre es muy complicado hacer una boda ahí porque nunca sabes cómo va a estar el clima. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Yo me casé en mayo, que son entre marzo y mayo, son como los mejores meses, los más recomendados. Una vez pasados los 12 meses, entramos al rango de los 9 meses previos a tu boda. Aquí, lo primero que tienes que identificar es cuántos invitados vas a tener, hacer una lista completa de los que quieres que vayan, de los que igual no son tan necesarios que asistan o que podrían asistir. Y, bueno, también revisar temas de proveedores importantes. Decoración, si quieres decoración inmobiliaria o decoración floral. Fotografía y video. Las fotografías y el video van a ser los recuerdos de tu boda. Así que es súper importante que tomes atención y lo hagas con tiempo. Que selecciones al proveedor que realmente te gusta, con el que te sientes identificada o se sientan identificados y que les gusta el trabajo. Y que al final de cuentas, pues, tenga recomendaciones también positivas. Y, bueno, la música. Porque la música va a ser la que ambiente y que haga la fiesta, ¿no? ¿Es de verdad? Lo más importante, o sea, la gente siempre se va a acordar de la música, de cómo comió y, sobre todo, de cómo los hiciste sentir en tu boda. Porque no solo van a una fiesta cualquiera, sino van de invitados tuyos. Entonces, siempre hay que recibirlos muy bien. Un punto importante aquí es, cuando vas a reservar la iglesia, la música, el banquete, por ejemplo, hay que hacerlo con mucha antelación. Estos nueve meses son exactitos porque, sobre todo los DJs, digamos, las iglesias o donde vayas a hacer tu ceremonia religiosa y los fotógrafos son muy demandados. Entonces, se ocupan muy rápido en el año. Aunque tú creas que quedan todavía nueve meses, es muy importante que hagas, de verdad, la reserva o que empieces a entrar en pláticas con ellos desde los nueve meses exactos. O, si se puede, antes. Aunque no tengas la fecha exacta, darles una idea de cuándo será tu boda y, más o menos, qué es lo que deseas. ¿Cuál fue el primer proveedor que contrataste? El fotógrafo. El fotógrafo. Sí, la verdad es que, como dice María, lo más importante van a ser las fotos de tu boda porque siempre te vas a acordar de tu gran día. Entonces, es importante que escojas un fotógrafo que vaya contigo, que vaya de acuerdo a tu estilo, a tu personalidad, al tipo de fotos que quieres. Obviamente, hay muchos estilos de fotografía. Así que, es importante que te centres, que investigues un poco y que ya, cuando sepas más o menos algunos que te gustan, pues empieces a tener algunas pláticas con ellos. Y también identificar qué servicios quieren, ¿no? Por ejemplo, si quieres una sesión previa a la boda o solamente que te cubran durante el evento y demás, ¿no? Es muy importante. Y en cuanto a la música, que es importante también mencionarlo, tienes que saber si vas a querer que pongan música en tu ceremonia, solamente en el banquete o durante el baile. Porque así vas a saber qué tipo de servicios necesitas y cuánto es el presupuesto que deseas invertir o que deseas destinar a la música de tu boda. Claro, aquí no solo es cuestión de pensar en un DJ y creer que te va a ocupar todos los espacios de tu boda, sino siempre tienes que hacer un planning de qué tipo de música quieres en la ceremonia, saber si la iglesia lo ofrece, porque a veces la iglesia lo ofrece. ¿Qué tipo de música quieres en el cóctel? ¿Qué tipo de música quieres en el banquete? Y luego la música de la fiesta, que aquí siempre ya saben que hay de dos, o DJ o una banda. Pero bueno, la mayoría de la gente empieza con un DJ y luego pasa al grupo de música, que es el que siempre lleva el ambiente y prende a la gente y hace de verdad una boda inolvidable. Bueno, en este caso tenemos algunos proveedores que invitan a los novios o a los posibles clientes a asistir a alguna boda para que vean un poquito cómo ambientan o cómo es el servicio que brindan. ¿Cómo lo hiciste tú para conocer el servicio que te estaban ofreciendo estando desde lejos? Pues súper difícil, pero lo que intenté fue que me enviaran videos de algunas bodas en las que ya hubieran tocado. Y sobre todo, investigué muchísimo en internet de los novios que ya los habían tenido en sus bodas, a ver qué tal se habían sentido, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, si había malas opiniones. Eso es súper importante, tienen que investigar muy bien a los proveedores, porque es la única forma que ustedes tienen de saber si realmente van a terminar construyendo junto a ustedes la boda de sus sueños. En los seis meses antes de tu boda tienes que ver el expediente prematrimonial o juntar toda la información, ya sea que vayas a tener una boda civil o una boda en la iglesia. Tienes que juntar todos los documentos y presentarlos también para ver qué tipo de trámite es necesario realizar y también identificar cuáles son los papeles que te faltan y demás. Te tienes que informar muy bien, tienes que empezar a ver en qué iglesia te vas a casar, como ya habíamos visto en el punto anterior, si hay espacio, qué horarios te dan, porque la mayoría de las iglesias se reservan entre nueve y seis meses antes, entonces siempre hay que hacerlo con mucha antelación. Y luego, en el registro civil, en realidad, digamos, hacer el expediente no es muy complicado, pero es muy tardado, porque te piden muchos papeles, muchos documentos, entonces esto es muy importante que lo vayan haciendo al principio de los seis meses y no cuando ya vaya avanzando el tiempo, porque al final es que se van juntando las cosas. También seis meses antes debes de tener ya tu vestido o empezar a ver tu vestido de novia, identificar cuál es el estilo que quieres, comenzar con las pruebas de vestido, seleccionarlo, llorar con el puesto y demás, todo esto que pasa siempre en las bodas. Sí, pasa. Siempre pasa, eso lo vemos no solamente en los canales de novias o en los programas de novias, sino que realmente pasa, lo he vivido con mis amigas y es como uno de los momentos más lindos. Este es el momento clave y es como la cereza en el pastel de todas las novias, porque todas hemos soñado con ello, es el momento cúspide que todas esperamos y es verdad, y se los digo, es verdad que cuando te ponen el que va a ser tu vestido, sabes que ese es tu vestido. Te puedes probar 500 y hay uno que algo te mueve y te hace llorar y ese va a ser tu vestido. Así que lo importante es eso, probarse mucho, intentar escuchar opiniones, pero no dejarse llevar al 100% por las opiniones, porque siempre, a ver, tu mamá siempre va a jalar hacia un lado, quiere verte vestida de una manera, tus amigas quieren verte vestida de otra, entonces bueno, hay que centrarse, hay que saber, tener una idea de lo que uno quiere, y basarse un poco en las opiniones, pero siempre, bueno, poniendo límites. Luego, mi experiencia con el vestido de novia fue increíble. Yo lo empecé a buscar desde que supe que me iba a casar, no me importaron los 6, los 9, los 12 meses, y sí es verdad que me probé algunos, me probé más o menos 10, te llevaba aproximadamente 5 y entré a una tienda sin cita, pedí probarme un vestido que había visto afuera y cuando me lo probaron supe que era mi vestido de novia. O sea, yo soy cero sentimental, pero se me salieron las lágrimas, me pusieron el velo y eso ya era bueno, no me podía, no podía parar de llorar. Fue además súper divertido porque yo intenté que fuera sorpresa hasta el final, entonces esto lo llevé a mi mejor amiga. Ok. Y fue, yo sabía que, bueno, que confiaba en ella 100%, que sabía también que me iba a decir las cosas como eran, y la vi a ella tan emocionada que igual me emocioné yo y ese fue. Lo compro, me lo llevo, deme 3. Por cierto que lo tuve listo un año antes de la bota. ¿En serio? Sí. Pero bueno, ni modo, era eso y no me lo podían ganar. Y bueno, también comenzar la planeación de la luna de miel, que va a ser algo que vas a disfrutar y va a ser como el premio máximo por haberte casado seguramente. Como dice María, es el premio al esfuerzo, a todos los nervios que has vivido durante 12 meses de planeación o mucha gente, muchos más meses. Entonces, siempre vivanlo como un momento que va a ser totalmente de intimidad, de premio para los dos, de momentos a solas, de conocer experiencias nuevas. La gente intenta elegir destinos de, digamos, cómodos para ellos. Pero por experiencia propia les digo que intenten vivir experiencias completamente nuevas, que los reten, que estén fuera de su zona de confort, porque va a ser, eso después va a hacer que su luna de miel siempre sea inolvidable. ¿A dónde te fuiste de luna de miel? Yo hice la vuelta al mundo. Dimos vuelta al mundo desde México, 13 destinos alrededor del mundo, hasta volver a México durante un mes y medio. A ver, si no es indiscreción, aproximadamente ¿cuánto invertiste en la luna de miel? A ver, aquí hay que verse muy listos. Tips. Yo hice mi mesa de regalos de cosas de la luna de miel. Entonces, metí algunas noches de hotel, items que yo iba creando, que la verdad eran totalmente creados por nosotros, pero la gente podía comprarnos algo que a ellos les motivara, les moviera. Entonces, por ejemplo, tengo amigos con quien nos encanta salir a cenar, y entonces ponía items como una cena en, no sé, en Japón. Y la gente, dependiendo de las experiencias que habíamos tenido con ellos, pues compraban ese tipo de regalos para nosotros. Entonces fue muy divertido, porque al final, como que cada regalo era muy especial para ellos y para nosotros, porque sabemos perfecto quién nos lo había dado. Entonces, bueno, eso ayudó mucho al presupuesto. Además, algo muy importante. Es bastante difícil, o en la época que yo me casé, no tiene tantos años, era bastante difícil encontrar una mesa de regalos que se ajustara a nuestras necesidades y a lo que nosotros buscábamos. Así fue como cuando sí, thank you. Ah, muy bien. Ahora trabajo aquí, pero bueno. Era de las pocas, y sigue siendo de las pocas mesas de regalos en las que tú puedes personalizar tus, digamos, los items que vas a pedir, puedes recibir íntegro el dinero que te den tus invitados a tu cuenta, y entonces eso es mucho más fácil, te hace la vida mucho más fácil, porque en realidad nadie quiere tener una lista de regalos en la que tenga que comprar a fuerza en una tienda, que a lo mejor no tiene cosas que le gusten o que ya tiene todo en su casa, porque a muchos novios les pasa, a nosotros nos pasó, que teníamos todo. En realidad por eso queríamos que los regalos fueran de la luna de miel. Entonces de verdad, esto sí se los recomiendo, otro tip, hagan su mesa de regalos en thank you, porque de verdad va a ser totalmente personalizada, van a recibir el 100% del dinero, y al final van a quedar súper contentos, porque van a poder hacer con él lo que ustedes quieran. Y otro punto importante es la papelería. A ver, la papelería sí que se tiene que hacer 6 meses antes, sobre todo porque los save the date se tienen que enviar más o menos como 5 o 4 meses antes. Muchos novios ya hacen, yo creo que tú lo has visto, save the date electrónico, sí, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque a la gente le llega mucho más fácil, no hay manera de que se pierda en el camino de que no lo hayan visto, solo que no lo reciban. Y además, ya existen muchos sistemas para que al mismo tiempo de que reciben el save the date y lo leen, te puedan confirmar si van a asistir a tu boda o no. Esto es muy importante en México, porque no estamos acostumbrados a confirmar de asistencia a las bodas. Y para los novios es una locura, por favor, confirmen su asistencia, porque no saben cómo le resuelven la vida a los demás. Y bueno, además las invitaciones, si realmente quieres hacer tus invitaciones personalizadas, crear, como tú decías, los boletos de entrada, los números de las mesas, los nombres de los invitados para el sitting plan, bueno, pues se tienen que hacer 6 meses antes mínimo, porque así puedes personalizar todo, puedes elegir muy bien al proveedor que te va a hacer tus invitaciones y puedes de verdad tener las cosas a tiempo para poder entregarlas a tiempo. Ok. ¿Cotizaste con muchos proveedores de invitaciones o encontraste un diseño o cómo fue? A ver, yo tenía más o menos en la cabeza lo que quería. Coticé con un par. También lo encontré en la lista de proveedores de CENQ. Y me ayudó muchísimo porque te contestaban muy rápido. Entonces, al yo estar lejos, necesitaba, por la diferencia de horarios, que me contestaran rápido y que en cuanto yo les dijera lo que quería, ellos me dieran más o menos una idea, porque si no tienes ni idea ni de cuánto te vas a gastar ni de cuánto se van a tardar, pues eso te complica un poco la vida. Pero bueno, al final todo salió súper bien. Cinco o cuatro meses antes de la boda lo que tienes que ver es el transporte. Tanto el transporte para tus invitados en caso de que necesitan trasladarlos de un punto, por ejemplo, si están en una iglesia, hasta la zona donde se va a desarrollar el banquete y también el transporte en donde van a llegar ustedes como novios. Porque hay algunas novias que, aunque ya no es tan tradicional decorar el coche con flores y demás, sí que es bonito tener un medio de transporte identificado para llegar y que sea como el punto de atención en cuanto llega la novia a la iglesia o al lugar donde se va a llevar la semana, ¿no? Me río porque, es verdad, a mí me pasó. Yo no planeé nada del transporte y lo dejé para el último. Al final no tenían que regresarme de la iglesia a donde era el banquete. O sea, de verdad fue una locura. Intenten planearlo, intenten planificarlo. Sobre todo piensen en sus invitados que, como dice María, siempre van a intentar, sobre todo si es una boda destino, moverse entre un sitio y otro, entre, digamos, la ceremonia religiosa, y donde va a ser el banquete. Entonces, si no tienen cómo, les complicas la vida. Siempre hay que planificar si los llevas tú en un autobús, si les pones a su disposición taxis o lo que sea, si no es un lugar que esté muy lejos. Y luego, sí, es verdad, es muy bonito que la novia llegue en su coche específico y que luego tengan que irse al banquete. Por favor, piensen en esto porque de verdad que es un punto importante. Es un punto que se suele dejar olvidado, pero es imprescindible tener identificado y sobre todo porque si lo buscas con tiempo puedes encontrar muy buenos precios y más opciones porque si no te ganan los autobuses o te ganan el coche o te ganan el carruaje o lo que quieras llegar, lo tienes que ver. Si es tu sueño, pues hay que hacerlo realidad, pero con tiempo. Dentro de los tres y dos meses previos a tu boda, ya debes de tener identificado dónde vas a comprar tus alianzas, las arras y la novia, en este caso, el ramo. Identificar quién va a ser tu ramo, cómo lo quieres, qué estilo quieres y demás. ¿Por qué es importante dejarlo ya como a los tres o dos meses antes? A ver, porque normalmente para las alianzas y para las arras elegimos padrinos. Sobre todo, a ver, hay mucha gente que tiene padrinos para todo. Yo no lo recomiendo porque al final es una celebración tuya y la gente va solo a celebrar contigo. No tiene por qué verse obligada ni a pagar nada ni a ser parte de eso. Pero la parte de las alianzas y las arras a mí me parece como una parte más emocional. Que eliges padrinos porque, bueno, las arras que significan abundancia en el matrimonio, normalmente se elige un padrino que le vaya bien, que tú sientas que te va a dar como su buena vibra y su buena suerte de, digamos, en cuestión de abundancia y de dinero. Y luego las alianzas, pues como al final son el símbolo de la unión entre tu pareja y tú, pues siempre hay que elegir a alguien que sea muy especial, que se las vaya a dar con mucho cariño y que de verdad esté emocionado por ser parte de esa unión. Entonces se deja tres o dos meses antes, pues sobre todo para que ellos tengan tiempo de elegirlas, de ver qué es lo que les quieren dar. Y no mucho antes porque al final no se necesita tener con seis meses de antelación, con tres meses es más que suficiente. Y luego, el ramo de novia. Esto es muy importante. El ramo de novia, como ya les hemos contado alguna vez, hay que elegirlo de acuerdo al tipo de la boda, al tipo de vestido que van a tener y sobre todo al tipo de cuerpo de la novia. Entonces, bueno, sí hay que tomarse algunos días, investigar un poco, visitar algunos proveedores de flores de ramos de novia que nos asesoren para tener el mejor ramo de novia. Siempre tiene que ser algo muy especial, que vaya de acuerdo a la novia y a la decoración también, a los colores, digamos, que hayamos elegido para la boda. Y bueno, con tres meses antes es más que suficiente. Hablando del ramo, si quieres aprender un poquito más sobre este tema, visita este video que está aquí. Un detalle importante, Tania, que esto se preguntan muchas parejas, es el tema de las alianzas. Si es obligatorio que sean iguales, si es obligatorio que tengan cierto material, ¿eso tú cómo lo verías? A ver, es un anillo que lo va a usar el novio y lo va a usar la novia para toda la vida, o en teoría sí es. Entonces, yo creo, yo soy de la idea de que cada quien tiene que elegir el suyo, el que más le guste, el que no se vaya a quitar, el con el que se sienta cómodo, que no choque a lo mejor si el novio, por ejemplo, trae un anillo muy vistoso y que no choque el día que se pone un traje formal. Si el estilo es más relajado, el estilo de los novios, pues que vaya de acuerdo a su estilo y personalidad. Entonces, yo soy de la idea de que el novio tiene que elegir el suyo y la novia el suyo. Nosotros al menos así lo hicimos. Mi novio es como muy, mi esposo ahora, es muy minimalista, le gustan las cosas sencillas, entonces eligió en realidad una alianza muy finita, color plata, en realidad es de oro, pero color plata, que va con todo, que nunca sobresale demasiado y bueno, pues a él le sirve. Yo elegí una alianza con diamantes, con piedras, que a mí me gusta muchísimo y que además llamaba un poco más la atención. No es muy llamativa, pero bueno, es lo que a mí me gustaba y creo que queda con todo lo que use, con todo lo que me ponga todos los días de mi vida, que al final tiene que ser así. Se convierte como en un accesorio que debes llevar siempre y que lo ves y te sientes realmente identificada tanto con la emoción como con el diseño, con todo, o sea, que te hace recordar el día de tu boda, te hace recordar a la persona especial que te acompañó y que fue parte principal en el día de tu boda y que además, bueno, te hace lucir bien con tu anillo ahí, ¿no? Una cosa importante, graben la fecha de la boda dentro del anillo porque todos creemos que nunca se nos va a olvidar, pero en algún momento se nos va a olvidar. Así que por favor, déjenlo grabado, al menos el año. Creo que es un detalle bonito. Los nuestros, por ejemplo, tienen nuestras iniciales y el año de la boda, que al final uno espera estar juntos toda la vida y a lo mejor dentro de 80 años no nos acordamos cuándo nos casamos. Pero bueno, solo si alguien es olvidadizo, pues ya se quita el anillo y dice, bueno, está bien, este día tengo que comprar un regalo para el aniversario. Muy bien. También dos meses o un mes antes de la boda se recomienda, bueno, ya tener identificada quiénes van a ser tus damas porque por lo general las damas son las que te organizan la despedida, también los padrinos o los acompañantes del novio, iba a decir, damos, damos, los damos, para que hagan la respectiva despedida de solteros, ¿no? Así es. A ver, es muy importante que las damas siempre sean tus mejores amigas, personas especiales, tus primas, alguien muy cercano a ti, porque ellas van a organizar muchas cosas de la boda, como la despedida de soltera. Y no quieres que te queden mal ni que te fallen, así que tienes que elegir a las mejores y ellas tienen que encargarse de hacer tu despedida de soltera, mínimo de empezarla a planear un mes antes, porque siempre, sobre todo si va a ser, ahora se hacen muchas despedidas de solteras en México, yéndose de viaje, entonces esto lleva mínimo un mes de antelación, de preparación. Y bueno, pues la despedida de soltera normalmente se hace entre dos semanas y una semana antes de la boda, aunque ya hay mucha gente que si va a ser algo mucho más complejo, lo hace un mes antes. Un mes previo a la boda o cuatro semanas antes tienes que ver tanto tratamientos de maquillaje, tener seleccionado tu proveedor que te va a ser peinado, toda la parte de belleza y demás, tienes que verlas muy bien. También un detalle que luego se deja al último, pero es importante que lo veas haciendo durante la organización, y al final solamente revises ciertos detalles específicos, es la asignación de misas. Sí, esto normalmente prepárense porque es una pesadilla, de verdad, hacer las mesas, ver si pones al tío con el primo, con el hijo, con no sé qué, que no caben todos en una mesa de diez, que ahí sobra una persona y acá sobra un lugar, pero no se pueden sentar ahí. Es de verdad algo muy complicado, pero bueno, al final siempre sale, siempre se acomoda. Intenten poner siempre a gente que sea afín entre ellos en la misma mesa, aunque no se conozcan. Esto propicia que haya, digamos, relaciones, que surjan relaciones, que surjan amistades, que la gente platique, que se inviten a convivir, porque a veces la gente se acostumbra a estar con los que siempre conoce, y entonces se vuelve una boda súper aburrida. Pero siempre piensen que los papás tienen que tener un lugar muy importante, tanto de la novia como del novio, y los familiares más cercanos también tienen que tener su mesa totalmente, digamos, apartada, seleccionada para ellos, que esté preparada y que nunca tenga que llegar, digamos, tu papá o tu mamá y que no tenga lugar. Entonces siempre hay que asignar las mesas basándote en la confirmación de los invitados, pero siempre hay que tener una mesa de repuesto, o dos, porque siempre hay invitados que no confirman, que no tienes ni idea que van a llegar, pero llegan, porque al final siempre pensaron que iban a llegar, solo se les olvidó confirmar. Entonces es muy importante que estés preparada para los imprevistos también. Y en cuanto a los proveedores de maquillaje y peinado, ¿cómo hiciste para seleccionarlos? A ver, esto siempre va, como les he dicho, de investigar, de escuchar las opiniones de quienes ya los han tenido. El lugar de la boda siempre les va a recomendar ciertos proveedores. Confíen en ellos, porque han hecho tantas bodas que seguramente sabrán quiénes son los mejores, o habrán hecho alianzas entre ellos. Hay muchos proveedores que te van recomendando a, digamos, el lugar te recomienda el fotógrafo, más el maquillista, más, no sé, la banda de música. Confíen en ellos, porque al final, si además son proveedores que están acostumbrados a trabajar juntos, normalmente el resultado es muy bueno. Y por otro lado, bueno, siempre investiguen. Siempre hay que meterse a internet, ver las opiniones, ver quién es el mejor, quién se ajusta a tu presupuesto, porque al final tampoco podemos tener siempre al mejor si no tenemos cierto presupuesto. Pero bueno, hay que informarse muy bien, ver quién queda con tu estilo, y elegirlo sobre todo con bastante antelación, al menos reservar la fecha y hacer pruebas, esto es muy importante, hacer pruebas de peinado y maquillaje, porque hay que llegar preparado al día de la boca. Hay que saber qué nos queda, qué no nos queda, dejarnos asesorar. Y bueno, con estos tips seguro van a ser las novias más bonitas. Muy bien. Hay algunas novias que realmente en la actualidad buscan otros servicios, por ejemplo, algunas novias quieren bajar de peso para el día de su boda, o quizás tratamientos para blanquear los dientes. Eso, ¿en cuánto tiempo se debería de estar buscando? A ver, si son tratamientos muy fáciles, como mascarillas, masajes relajantes, que yo les recomiendo que se hagan, porque al final el estrés de la organización es bastante fuerte, estos tratamientos sencillos con cuatro semanas antes es más que suficiente. Pero si van a ser tratamientos mucho más exhaustivos, como blanquearse los dientes, como, no sé, lo que dices de tener asesoría para bajar de peso, o intentar hacer un training para bajar de peso, mínimo tres meses antes. Ahí, por cierto, hay muchos trainings que son exactamente de tres meses y que de verdad ves resultados en tres meses, no menos porque al final en un mes no va a cambiar tu cuerpo. Pero en tres meses sí que se logra. Entonces, entre tres meses y cuatro, por ahí, para empezar los tratamientos que ya son mucho más complejos, digamos. Y bueno, en la última semana lo que tienen que ver es, punto número uno, preparar las maletas para la luna de miel, que no se va a olvidar nada. Tener todo preparado desde identificar claramente, ya saben a dónde van a ir, pues qué tipo de ropa o de cosas tienen que llevar. Preparar temas de manicura, pedicura a las novias, recoger y ultimar los temas del traje de novio y el vestido de novia y la cena preboda. ¿Tuviste cena preboda? Sí, pero a ver, el mío fue un caso especial porque tuve la boda religiosa un día antes con la cena, digamos, preboda, porque a la boda religiosa fueron muy pocos invitados, muy cercanos, y luego ya la boda grande con el banquete. Pero bueno, sí, últimamente en México se hacen mucho las cenas prebodas. Cuidado que es otro punto que lleva mucha organización, no es algo, digamos, tan relajado como se piensa, entonces bueno, también hay que prepararlo mucho tiempo antes. Pero bueno, sí, sí se hace y yo creo que es algo súper bonito porque a veces en la boda vas tan rápido y estás tan ocupada que no te da tiempo de convivir realmente con toda la gente que ha ido a ese día especial. Entonces en la cena preboda, como es un poco más tranquilo y más relajado el ambiente, puedes convivir mucho más con los invitados. Algo importante aquí, la última semana es un rush total, es correr todo el tiempo, intentar ajustar las mesas, te tienes que hacer manicura, pedicura, las últimas pruebas del vestido, recoger todo, entonces siempre la última semana las novias están a tope y los novios también. Entonces hay que intentar relajarse, si van a tomar un masaje relajante, yo les recomiendo que sea uno o dos días antes de la boda para que estén ya tranquilos, metiéndose un poco en la cabeza, que ya viene el gran día y que lo reciban sobre todo tranquilos, que no estén estresados y que no haya tampoco roces entre ustedes porque no vale la pena. Al final es un gran día, todo va a salir perfecto y si no sale perfecto tampoco pasa nada. Y bueno, por último, en el gran día, ¿qué hay que hacer? A ver, el gran día no hay que hacer nada, hay que relajarse, hay que empezar a arreglarse muy temprano, aunque la boda sea de tarde o de noche, porque esto lleva muchísimo tiempo, hay que convivir, tómense la mañana para convivir con su mamá, con sus hermanos, para tener un momento a solas con el novio antes de la boda, sin que les ve el vestido. De verdad, tómense ese día como un día bonito, algo relajado, hagan cosas que les gusten, desayunen súper rico y sobre todo desayunen bien y si es por la noche, coman bien, porque a veces nos olvidamos de eso y luego vemos, bueno, un novio es que no pueden mezclar su vida porque no han tenido tiempo de comer. Entonces, tómenselo tranquilas, empiecen a arreglarse, disfrútenlo mucho porque al final han trabajado 12 meses y han tenido muchos meses o muchos años de relación para llegar a este punto en el que por fin van a abrir sus vidas, van a estar juntos para siempre y es la celebración de su amor, así que disfrútenlo. Muy bien, un detalle muy importante para mencionar también es que todos estos temas de estrés, organización y demás se puede deslindar o se puede enviar a una persona, un wedding planner o un organizador de bodas para que te ayuden desde el minuto cero que inicia tu organización, o sea, desde los 12 meses o más meses que tengas para organizar tu boda puedes encontrar a un wedding planner que te ayude a ello y que te resuelva ciertos temas, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre queremos ser parte de nuestro gran día y pueden serlo, pero yo sí les recomiendo que tomen un wedding planner, contraten un wedding planner, igual infórmense, investiguen sobre ellos y déjenlo todo en sus manos, ellos siempre van a intentar que ustedes participen en ciertas cosas que son importantes, como elegir los colores de la boda, como elegir su propio traje de novio o vestido de novia, como hacer las mesas de los invitados y este tipo de cosas, pero bueno, al final las cosas más fuertes y de más estrés, la wedding planner o el wedding planner saben cómo resolverlo, así que sí les recomiendo que contraten un wedding planner, pero se tiene que hacer con mucha antelación, desde que uno empieza a organizar la boda y que ya saben más o menos lo que quieren. En resumen, ¿cómo fue tu boda? Increíble. Nunca piensen que la boda es un espectáculo para los demás, es un día para ustedes, para celebrar con la gente que los quiere, para celebrar el amor que se tienen y para celebrar que por fin han unido sus vidas, así que no esperen que todo salga perfecto, que no haya contratiempos, porque siempre los va a haber, a pesar de que hayan organizado todo perfecto, solo disfrútenlo, este va a ser un día que recuerden para siempre los dos, así que disfrútenlo mucho. Esperamos que este video les sea de gran ayuda para organizar su boda, si quieren profundizar un poquito más en el tema, no se olviden de leer el artículo que encontrarán en el enlace de la descripción, también si tienen preguntas o dudas, déjenos sus comentarios, si les ha gustado el video, denle like y síganos en nuestro canal. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.